Desde ya, la importancia de la música en general es el poder sentir esa liberación que viene desde la base del cuerpo. Estás a ti, hoy. Juego al fuego, que soy yo se reviente en el suelo, que la palma cautiva penetre y que el cielo cautiva en tu vientre. Juego al cielo, cuando el saco por fin se libere y la carga entrelace en las sienes, la cautela inminente y latente. Juego al fuego, que soy yo se reviente en el suelo, que la palma cautiva penetre y que el cielo cautiva en tu vientre. Juego al cielo, cuando el saco por fin se libere y la carga entrelace en las sienes, la cautela inminente y latente. Juego al fuego, que soy yo se reviente en el suelo, que la calma cautiva y penetre y que el cielo cautiva en tu vientre. Juego al cielo, cuando el saco por fin se libere y la carga entrelace en las sienes, la cautela inminente y latente. Juego al viento, juego al fuego, juego al cielo. Juego al fuego, juego al cielo, juego al viento. Juego al fuego, que soy yo se reviente en el suelo, que la palma cautiva penetre y que el cielo cautiva en tu vientre. Juego al cielo, cuando el saco por fin se libere y la carga entrelace en las sienes, la cautela inminente y latente. Juego al viento, juego al fuego, juego al cielo. Juego al fuego, juego al cielo, juego al viento. Juego al fuego, juego al cielo, juego al viento. Un país no puede estar bien si tan solo una mujer está mal. Un país no puede estar bien si tan solo una mujer está mal. Juego al cielo, yo quiero tenerspeed ygnosen el fuego, que el cielo, loran al aire. Un país? Gracias.